La lucha libre profesional argentina tiene una historia tan rica como complicada. Como observante desde el otro lado del río, las turbulencias por las que pasa este deporte ficticio en la tierra albiceleste dan para escribir 3 o 4 videos. Al menos hice uno hace ya 3 años hablando del ascenso de Benjamín Estolo en lucha extrema. Sin embargo, estamos en 2022, y el panorama ha cambiado radicalmente. Nitranense en el ring ha regresado y hacen lo posible por estar al día, aunque a menudo lidien con dificultades técnicas. Y mientras lucha extrema aún tiene pendiente estrenar shows hechos en 2019, otras promociones han salido al alza. Han apostado por superarse y ofrecer un producto que todos podamos disfrutar. Cacha Argentino y Legión Nueva Era se dieron cuenta de que la unión hace la fuerza y abrieron el portón de fierro prohibido para colaborar en diversos eventos que se han vuelto una joya de ver. Y lo mejor, son totalmente gratuitos. Compartir luchadores e historias ha elevado la presencia de estas dos promociones, ha creado un universo compartido, ha dado lugar a que nazca el Ark Res. Pero Legión no se quedó conforme solamente con eso. Apuntaban a incluso más. Después de meses de hacer cada vez más ruido, la ayuda de un podcast conocido como El Tope Suicida resultó en una alianza clave para llevar a Legión al teatro. El evento Bronca en el Mandril ha probado ser un punto de inflexión en el curso de la historia de Legión, ganando una nueva y entusiasmada audiencia. Legión hoy es el pináculo de la subcultura en la escena, pero para llegar a este punto, tiene que haber una fundación. Para entender el presente de esta empresa hay que saber el pasado, la primer gran historia de Legión. Y todo comienza con un hombre. Un hombre que estuvo en la cima y descendió en la tragedia. Hoy nos concentraremos en el ascenso y caída de Federico Monzoni. Queridos sabidantes, esto es Legión Argentina, y los orígenes de la bronca. Si seguís el wrestling sudamericano, el nombre Legión no debe ser extraño para vos. Desde 2013, la empresa chilena ha llevado a cabo un metódico plan para impulsar la lucha libre en Sudamérica. No han estado lejos del éxito, trayendo a talento internacional de renombre y ofreciendo shows que realmente ayudaron a marcar a Chile como un campo activo de la lucha libre de nuestro continente. Llegó 2018 y era hora de crecer aún más. Entonces fue así que en julio de ese año, Legión Lucha Libre anunció su expansión en la cultura de lucha libre sudamericana, la cual inicia con Legión Nueva Era Argentina. El líder de la promoción, Francisco Rolón, empezó como un rookie con un montón de preguntas y unas ganas insaciables de romperla. Ese mismo espíritu lo llevó a través de los últimos 10 años a trabajar con múltiples promociones y ganarse la potestad de encabezar la suya propia. Fue así que Legión Argentina debutó con el evento titulado Welcome, en el cual Rolón dejó la aposta. Ellos no eran una simple agrupación, eran un show. Algo más actual, cambio. Los inicios de Legión son algo rocosos debido a una serie de lesiones y problemas contractuales, pero todos apuntaban a una dirección. La misión era clara. Su campeonato máximo se veía como un verdadero cinturón de lucha libre. Su logo se veía como un logo. Sus imágenes promocionales se veían como imágenes promocionales. Y claro, idealmente esto es el mínimo necesario. Pero en la lucha libre y en Argentina es una bocata de aire fresco. No se conformaban con menos, y eso los hizo una promoción de relativa vanguardia. Sin embargo, su elemento más importante probaría ser su narrativa, incluso frente a la adversidad. Después de un torneo con múltiples complicaciones logísticas, por fin tuvimos a una primera campeona de Legión. Reina Dragón conquistó el oro volviéndose la primera mujer en obtener un campeonato principal en la lucha libre argentina. Sin embargo, la amenaza de un grupo que haría lo que sea por la gloria estaba cerca. Había un contendiente número uno por el campeonato, y ese era... Federico Monzoni. Hay dos cosas que tienen que saber de él. Usa lentes de sol en espacios cerrados, y es de la plata. Mis amistades argentinas me han dicho que eso es suficiente razón para creer que es un pedazo de escoria. El llamado ego de la plata no es extraño al mundo de la lucha libre, habiendo incluso competido en lucha extrema con otro alias. Sin embargo, el destino no le permitió brillar libremente ahí. Tras una ausencia de los cuadriláteros, Federico Monzoni emergió, ahora siendo él mismo sin pedir disculpas a nadie. Y por supuesto, el hambre de dominar la empresa era insaciable y entendible. Pero no iba a conseguir su objetivo solo. La ayuda de otro aliado le daría la ventaja en esta promoción recién formada. Guido el Demoledor, una figura imponente, también oriundo de la plata, con una larga historia junto a Federico. Él sería la última pieza del puzzle para deshacerse de Reina Dragón en el momento más oportuno. Es febrero de 2019 y la monarca no está presente en el evento Plus Ultra. El show comienza con una solemne declaración del dúo de platenses, y amo lo que hizo Federico Monzoni porque es sutilmente maligno. Tras declarar que Reina está lesionada y lavarse las manos al respecto, tomó cartas en el asunto. Pudo haber hablado con el líder Francisco Rolón para ver qué hacían con su oportunidad titular, pero en vez de eso tomó la decisión de hablar con los directivos de Legión Chile y convencerlos con su carisma de pactar una lucha de contendiente número 2 en el mismo show. Por lo tanto, quien se enfrentara a Monzoni por el ahora vacante campeonato iba a estar agotado por la lucha previa. Brillante. Pero, ¿quiénes iban a enfrentarse a Monzoni? Por un lado teníamos a Máscara Roja, un luchador mexicano que tuvo su trayectoria a través del continuo. Por el otro lado, al argentino Pandemia. Sí, se llama Pandemia, pero eso no es lo más gracioso, pronto lo verán. En fin, Pandemia es un individuo interesante. Es un héroe, pero no tanto. El tipo sarcástico no tiene miedo de descansarte si decís algo obvio o callarte si te pasas de empalagoso. Es... es medio Ford. Pero es nuestro Ford. Es oriundo de Tigre, prácticamente al otro lado de Buenos Aires. Quiere tomar los medios de producción, si me entienden. No puede ser más diferente a Federico Monzoni. Pandemia empezó como este personaje tétrico que viene de Chernobyl y usa una Máscara de Gas, pero con los años evolucionó a ser, bueno, el mismo. También cree que la lucha libre debería ser, en esencia, dos tipos cagándose a palos. Entonces, si hago una descripción detallada del trasfondo de su personaje, como hago con todo el mundo, va a estar muy enojado conmigo. Lo importante acá es que Pandemia gana su combate en alrededor de 6 minutos para conseguir la oportunidad titular. Más tarde ese día, Monzoni haría su entrada bailando de confianza hacia una lucha donde tiene la ventaja. El campeonato es alzado por Carmona, el referí, esperando ser entregado al que tuviese la suficiente destreza. Aunque Pandemia tenga actitud transgresora, no tardan en hacerse el favorito del público bajo la dominación arrogante de Monzoni. A pesar de que los fans hayan elegido a su héroe de la historia, los dos luchadores los maravillan con una secuencia donde demuestran estar a la altura del otro, sorprendiendo no solo a los que los rodeaban, sino a ellos mismos. Fue después de este keep up, que ambos lo sintieron en el aire. Este es un combate que marcaría la pauta para Legión. Dos luchadores nacidos a fines de los noventas, enfrentándose por el campeonato máximo. Dos personajes bastante realistas chocando en el evento principal. De esto se trataba Legión. De una nueva era. Y mientras la lucha no era perfecta, eso solo la hizo más real. Este encuentro estaba lleno de personalidad, desde las expresiones faciales de Pandemia, hasta los insultos y bravata de Monzoni. Bajo el juego de superarse el uno al otro, era evidente que estos hombres querían ganar. Y el público lo sabía, cantando Esto es lucha a todo pulmón. Lamentablemente, la competencia deportiva se iría a un lado cuando Monzoni escapa de una sumisión con un piquete a los ojos. Un cegado Pandemia ataca por error a Carmona, y como dije, Pandemia no es un santo. Ambos luchadores aprovechan que el ring se volvió tierra de nadie para atacarse ilegalmente, con Pandemia llevándose a la delantera y cubriendo a Monzoni por más de lo que el mareado referee podía contar. Pandemia lo tenía ganado, pero él mismo arruinó su victoria, después de todo, su luchadora favorita es Momohu Watanabe. Federico Monzoni emergió como el segundo campeón del GEO Nueva Era, y no tardó en dejar sus intenciones claras. Iba a pisotear a todos los que pudiera, y los que no pudiera, iban a ser pisoteados por Guido el Demoledor. Seccional La Plata había conquistado la promoción. Claro que el dúo tenía sus detractores, pero no importaba, solo había un campeón máximo, del GEO Nueva Era Argentina. Pero ganar el título es solamente el comienzo, y en el 80's Five Nights de Mayo, un evento con temática ochentera, Monzoni debía defender lo que ganó con tanto orgullo. Su primera defensa sería contra Máscara Roja. Sin embargo, la seccional se encargó de que el enmascarado no estuviese ni cerca de oler el oro. Sin competencia a la vista, el campeón hizo un interesante reto abierto. Defendería su campeonato, y el que perviese tendría que abandonar Legión también. Solo una persona aceptó el reto, siendo Johnny Fox, quien ya tenía tensión con Monzoni luego de Plus Ultra. Sin embargo, Fox había sido llevado al límite por Chuck Dixon ese mismo día. Corriendo el riesgo que implica el cansancio previo, el hombre con la cara pintada logra neutralizar a Monzoni con un superplex seguido de un Brain Buster para posteriormente cubrirlo por 3 segundos y obtener el campeonato. Johnny Fox emergió como el tercer campeón de Legión Nueva Era, es lo que diría si Monzoni no hubiese puesto el pie bajo la primera cuerda, anulando el resultado y volviendo a Carmona, un enemigo público para la fanaticada. La lucha se reinicia, y con un simple enziquiri, la última bala fue disparada sobre Fox. Federico Monzoni retiene, pero el ego de la plata es un alma bondadosa, ¿verdad? Tras celebrar su victoria, el campeón decide manipular aún más los sentimientos de su rival, y someterlo a pruebas aún más extenuantes. Johnny Fox podría salvar su presencia en Legión, solamente si entraba de número 1 en la batalla real que iba a tomar lugar minutos después, y la ganaba. Así es, 3 luchas en una misma noche. 15 luchadores en una batalla real, por una oportunidad al campeonato máximo. Johnny Fox sería el primero, enfrentándose al segundo en Capuchita, un luchador que también es de la plata. Seguramente es una coincidencia, no todos los que sean de la plata son malos, pero todos los que son malos son de la plata? O algo así. En todo caso, el Rumble siguió su curso, y contra todo pronóstico, Johnny Fox llegó a los 4 finales junto a Guido el Demoledor, Pandemia y Máscara Roja. El mexicano ataca a Fox y lo elimina sin remordimiento, solamente para desenmascararse y revelar que era Federico Monzoni, quien probablemente robó el traje luego de que Guido lesionara al original. Sin embargo, cuando Monzoni está muy ocupado admirando su trabajo sucio, Pandemia aprovecha para eliminarlo del combate y medirse contra el Demoledor. Guido está a punto de eliminar al favorito de los fans, pero en un reflejo de último segundo, este se engancha con las piernas y logra eliminar al platense. Aunque Fox deberá irse indefinidamente, Pandemia se gana otra oportunidad, aunque tendría cosas de las que preocuparse antes de canjearla. Lo importante es que al final del día, solo siga habiendo un campeón máximo. En junio, las dos legiones colaborarían para una serie de fechas. Monzoni participó en el torneo para determinar a un campeón latinoamericano de la empresa madre, pero cayó en la semifinal ante el eventual ganador. Esto fue un pequeño tropiezo en la gira, ya que el campeón máximo de Argentina defendió su título con éxito en la Comic Con y en el evento Soberanía. Claro, a su manera. De vuelta en Argentina, Legión anunció un torneo por equipos para determinar a sus primeros campeones en pareja a pactarse en el evento Fusión. Y por supuesto, seccionar la plata iba a querer cuánto oro pudiesen conseguir, pero el desafío de tener todo en la promoción era uno que Monzoni no se sentía dispuesto a asumir. Después de todo, él estaba programado para un combate de título contra título, enfrentando al campeón latinoamericano de Legión Chile, Diego Gárate. Es por eso que reclutó a un nuevo integrante a seccionar la plata. Capuchita. Capuchita no está realmente acostumbrado a las malas andanzas de sus otros compañeros, y Guido tiene dudas. Pero este era el mejor plan si la seccional quería salir con el oro en sus manos. El 23 de julio, Capuchita tendría su primera prueba como integrante en un evento de lucha límite, cuando la seccional se alió a Chuck Dickson en una lucha de demostración contra otros cuatro conocidos. Y efectivamente, fue Capuchita quien consiguió la victoria para su equipo. Con este boost de confianza, el 31 de agosto llegó Fusión. Mientras el demoledor y Capuchita avanzan en el torneo, también lo harían el coloso dúo de Exodus y Pandemia, mejor conocidos como Exodia. Paralelamente, Monzoni se enfrentó a Gárate en un combate donde el chileno parecía el héroe local y el argentino no pudo ser más sabucheado. ¿Cómo habrá resultado el épico, gran, anticipado enfrentamiento de título contra título que tendría consecuencias del más alto orden en el universo de Legión? Un empate por límite de tiempo. Monzoni por un momento nos hizo creer que ganó la lucha, pero su trampa fue descubierta rápidamente y a pesar de que Gárate hizo lo mejor que pudo, quedó un segundo de la victoria. Sin embargo, fue una gran performance que dejó a Gárate en el cielo para el público argentino. Lo importante es que seguía habiendo un mismo campeón máximo, para desgracia de los fans. Más tarde en el main event, los finalistas del torneo se enfrentaron para coronar a los primeros campeones en pareja de Legión. El trío platense se hizo presente para derrotar al equipo de Pandemia y Exodus, con Capuchita dando el golpe de gracia que nos haría ver a una seccional bañada en oro. Este era el mundo de Monzoni, y estábamos viniendo en él. Hasta el mundo en el que la autoridad debe intervenir. Viendo que los últimos meses estuvieron llenos de defensas controversiales, el líder Francisco Rolón decidió pactar una lucha titular entre el campeón y él mismo, donde buscará que Monzoni juegue limpio. Esto es Halloween. Guido y Capuchita continuaron intentando construir su confianza entre ellos, aunque el corazón de Capuchita fuese muy puro para irse al lado oscuro, como podemos ver cuando entra al ring regalándole caramelos a los fans, para el disgusto del demoledor. El dúo había defendido los campeonatos en cacha argentino, pero nadie de Legión se animó a desafiarlos, por lo que retaron a dos alumnos del dojo de Legión a combatir. Un combate donde el equipo disfuncional fue puesto en riesgo, pero del que pudieron salir con los campeonatos intactos. Más tarde esa noche, el campeón máximo salió disfrazado de Leatherface para defender su campeonato contra un Francisco Rolón vestido de John Cena. Seccionó la plata estaría ahí, pero fueron contrarrestados por Máscara Roja, quien eventualmente fue diluido por las trampas de Guido. Capuchita claramente se veía en un conflicto por estar apoyando al bando que sabía que no debería estar apoyando, pero eso no impidió una victoria de Monzoni cuando invirtió en el ajuste de actitud de Rolón. Federico no sabía ni dónde estaba, sin embargo sabía que seguía siendo el campeón. Ante la caída de retadores de Argentina y Chile a mansalva, solo quedaba uno en la lista. Legión tendría el último evento del 2019, una celebración al equipo más dominante del año. Y finalmente, Pandemia canjearía su oportunidad titular contra Federico Monzoni, pero él iba a entregar por correo un paquete lleno de oposición, directo de la plata con odio. La seccional abre el evento, presentando la cartelera y burlándose del resto de los participantes. Monzoni declara que Pandemia es un cobarde que esperó todo el año para canjear su oportunidad titular, y el público le responde negativamente a sabiendas de que Federico pasó todo el año usando trampas para conservar su campeonato. Sin embargo, primero la seccional tendría que pasar por Johnny Fox, quien había vuelto con sed de venganza. En una lucha sin descalificación a desventaja debido a la lesión del compañero de Fox, vimos un nuevo nivel de violencia de parte de Guido el Demoledor, uno que empezaba a ser preocupante. Fox no pudo solo contra el desafío, y esto sería un punto de quiebre para él, pero esa es historia para otro día. Seccional conserva los campeonatos en pareja, y solo faltaría que Monzoni retuviese para cerrar la noche con un brindis. Sin embargo, este no era cualquier retador. Pandemia había pasado su 2019 probando por qué era un digno desafiante, e incluso llegó a poner en juego su oportunidad titular en una lucha, toda la espera de que su rival más grande retuviera hasta que el momento sea correcto. Parecía que el destino hizo posible esto. Monzoni iba a enfrentar al hombre con el que inició todo. El público estaba en total apoyo hacia Pandemia, quien usó el momentum para superar a Monzoni con múltiples secuencias que dejaron al ego de la plata anonadado. Este no era el Pandemia de Febrero, y se notaba. Mientras Monzoni apagaba el espíritu de su enemigo con movimientos de poderío y contundencia, y algún que otro ataque rastrero, Pandemia se volvía a levantar con llaves creativas. El público estaba desconfiado del resultado a pesar de su apoyo al héroe de la noche, teniendo en cuenta que Carmona estaba arbitrando este encuentro, y estuvo involucrado en varias de las decisiones más controversiales del reinado de Monzoni. Justamente cuando Pandia hace una mitiora e intenta el pin, Monzoni escapa, causando que el público explote en indignación, y culpe a Carmona de no contarlo suficientemente rápido. En serio, la interacción del público en esta lucha es sublime, están más metidos que nunca. Ni siquiera un Peach Sunrise es suficiente para acabar con el campeón, y este combina lo mejor de sus habilidades con su mente estratega para tumbar al tigrense. Volvemos a lo que sucedió en febrero, un juego de superarse el uno al otro, pero esta vez con una evolución notoria. Federico está en su punto más desesperado, y Pandemia está hambriento por conseguir lo que escapó de él 10 meses antes. El luchador radioactivo incluso repite algunos de los movimientos aéreos de la lucha pasada, pero con mejor ejecución. Los riesgos temerarios de Pandemia eran enfrentados con la interferencia de Guido al Demoledor, quien se deshace de Carmona cuando este está a punto de contar a favor del retador. El otro referee de Legión, Ledesma, llegaba a contar en favor de Monzoni, pero Pandemia logra escapar. Como sus ídolos de All Japan, el feroz retador está mostrando un fighting spirit inflamable, que lo lleva incluso a rendir tributo a Kenta Kobashi con una serie de chops que agotan a Monzoni. El campeón necesita actuar pronto, sabiendo que está en riesgo de perderlo todo. De esa manera neutraliza a Pandemia, se sube la tercera cuerda y replica el movimiento con el que ganó el campeonato en primer lugar. Guido arrastra a Ledesma hacia afuera. Sin saber exactamente lo que pasó, Monzoni y Pandemia continúan luchando. Pero en un momento aún más confuso, cuando Pandemia logra encerrar a su rival en una sumisión, el Demoledor arrastra nuevamente al referee. Con el público suplicando que se decida, Guido termina siendo expulsado del recinto. Pandemia aprovecha el desconcierto para terminarlo todo con un pile driver. Cuando parecía que Monzoni iba a escapar, Ledesma llega a tiempo para hacer la cuenta, y al final del día, solo hay un campeón máximo de Legión Nueva era Argentina. Pandemia. Abatido, el ego de la plata no tiene otra opción más que reconocer al hombre que lo derrotó. Sin embargo, Guido no estaría conforme con esta actitud. Y aún así, había muchas cosas por explicar. Un nuevo capítulo se avecinaba en Legión, pero una amenaza grande también. Si no era suficiente que un hombre que se hace llamar Pandemia gane un campeonato en diciembre de 2019, esto los hará caerse al piso. Para promocionar el siguiente evento, Legión puso en su portada de Facebook una imagen que decía, la gente pide que se declare la pandemanía. Como si estuviesen tentando el destino. Como si estuviesen llamando algo sin precedentes. No ocurre nada en 2020. Pasemos de largo. Legión vuelve en forma de fichas en marzo de 2021, con... ¿volvemos? Para defender los títulos en pareja de Legión, Guido y Federico lucharían contra los Brody Lobbies. Y las cosas... Sí, está todo raro. El público está más preocupado por el paradero de Capuchita, pero Siniestro y Platino hacen lo mejor que pueden con la situación y eso los lleva a conquistar los campeonatos luego de cubrir en conjunto al demoledor. Monzoni nuevamente apela a su nobleza entregándole los campeonatos a los rivales y cediendo el último vestigio de la dominación de seccional La Plata. Algo que Guido no tomaría para bien. Tras una oferta de tregua, el despiadado luchador ataca a traición a Monzoni, declarando que la seccional ha terminado y que la bestia ha vuelto. Con las idas y venidas de la cuarentena argentina, Legión decidió continuar su historia con eventos pregrabados sin público, donde los comentaristas fueron Capuchita y Guido. Eso significó que el segundo intento de hacer pandemanía se cancelara también. No volveríamos a ver a Monzoni hasta campeones de América, donde se enfrentó a la Torre Michael. Un combate donde el excampeón fue brutalizado y se vio como la caída es más dura cuando el ascenso es más alto. No ayudó tener a Guido enterrando constantemente a Monzoni durante la transmisión. Parecía que el ego de la plata estaba recibiendo karma por todo lo que hizo en el 2019. Ahora se enfrentaba a una nueva generación que lo estaba superando, y a un enemigo del pasado del cual no se podía deshacer. El 19 de septiembre, en Compadritos, el recién llegado Ricky Roca haría su típico reto abierto, siendo respondido por Federico Monzoni, quien buscaba cobrarle derecho de piso a Roca. Federico tuvo una mejor performance en esta ocasión, llegando a dedicársela al demoledor. Cuando estaba a punto de ganar el combate con su Frog Splash, Ricky reacciona y encierra a su rival en una cuenta que le da la victoria por poco. Monzoni suma otra derrota a su historial, pero esta sería lo menos importante luego de que Guido apareciera para atacarlo y culparlo de todo lo que sucedió. El demoledor busca probar que es el único responsable por todo el éxito que Monzoni tuvo en su carrera. La caldera ahí vio, y no había forma de estirarla más. En Halloween, estos dos, se verían la cara. Federico Monzoni, Monzoni y Guido el demoledor es una dupla que va más allá de Legión Nueva Era. Una legítima amistad a lo largo de los años que se vio reflejada en la química natural que sus personajes mostraban en cada show del Club Juventud y Harmonía. Estos no eran Monzoni y el demoledor enfrentándose, eran Iván Tocetti y Guido Rosselli. Una última demostración para dar fin a lo que había que terminar. Carrera contra carrera. El domingo 31 de octubre, alguien iba a ser exiliado. Para siempre. La lucha comienza y los dos enemigos no tardan en entrar en un frenesí, pero ninguno logra mantener una ventaja. Entre golpes, patadas e insultos, ambos luchadores pelean por su trabajo, demostrando que en ese ring no podían estar los dos. Precisamente se van hacia afuera, donde Guido le reta a Federico que le dé sus chocs más fuertes, algo que simplemente no logra cumplir. El demoledor tira contra la pared a su oponente, y este logra volver con una lanza que los termina contando fuera de la lucha. Esto concluiría en un empate, pero la insistencia de Guido sobre el líder haría que el combate se reinicie hasta tener un claro ganador. Monzoni hace lo que puede para sobrevivir el impacto de los movimientos de Guido, luchando no solo contra él, sino contra lo que implica la estipulación. Si Federico ganaba, iba a tener el peso de acabar con las aspiraciones de quien fue su amigo por años, incluso habiendo sido traicionados demasiado para él. Cuando tienen la oportunidad de ganar, Monzoni intenta renunciar al combate, pero el demoledor tiene otra interpretación del asunto. Sabe que el ego de la plata dejó de ser una personalidad y pasó a ser un reflejo del pasado. Una cáscara vacía, algo que no da para más. Guido trae a su presa de vuelta al ring, a lo que Federico decide dejar ir sus emociones. Toma un poco de cerveza y tira el resto sobre Guido, peligrosamente cerca de los cables de corriente, para reclamarle que esto no era necesario. Los dos hombres vuelven al ring, pero a pesar de los mejores intentos del ex campeón, este era el último tren, a la plata. Incluso con el titubeo del referee, no había otro destino posible. Federico Monzoni pierde, Guido el demoledor conserva su carrera. Esta no fue una lucha épica de altos spots, de 20 minutos o 5 estrellas. Es una pelea amarga. Este no es un final feliz, alegre e inspirador, como muchos otros en la lucha libre. A veces no hay finales felices. Y ese 31 de octubre de 2021, bajo lágrimas y la compañía de un plantel que no descansa y un público fiel, la historia de Federico Monzoni llegó a su fin. Región Argentina, en alrededor de 3 años, construyó una historia atrapante que pocas personas tuvimos el gusto de presenciar, la cual creo que hubiese salido aún mejor si no fuese por la pandemia y un par de lesiones. A eso me refería con que el mayor componente de esta promoción es su narrativa, incluso frente a la adversidad. Reina Dragón fue la primera campeona de Legión y eso nadie se lo va a quitar, pero siento que Monzoni fue el primer abanderado de la empresa, representando su agrupación dentro y fuera de la Argentina, haciendo las cosas bajo sus propios términos y llevando a sus dos amigos a la gloria con él. Nadie más podrá decir que lo hizo primero. Nadie más pudo ser el primer pilar. Él era el villano perfecto para la situación, y tu héroe es tan bueno como tu villano. Pandemia es una de las caras de Legión hoy por hoy, y gran parte de su ascenso es gracias a la historia que ambos tuvieron. Junto al público que se prendió a todas, crearon algo especial. Guido el demoledor ahora es el hombre que acabó con la historia de Monzoni, que en un sentido narrativo significa que tiene sangre en sus manos, y va a ser tan peligroso como un codiciado. Es un poco frustrante que, viendo cómo Legión explotó este año, el arco de Monzoni quede como una memoria distante de la que muchos se perdieron. Pero así es el caso con todo comienzo. Algo mejor llega después. A Legión le faltaba terminar de formar una identidad concisa, personalidad, y vaya que la desarrollaron en tiempos recientes. Son la juventud del ambiente. En mi idea sobre Benjamín Estolo, accidentalmente di a entender para mucha gente que Estolo era el único que logró un cambio en la lucha libre argentina. Ese no era el mensaje entonces, y ese no es el mensaje ahora. Monzoni es solamente una pieza del puzzle que ha conformado Legión. Y Legión es una pieza del puzzle que conforma el Ark Res. De Mike Brooks a Bobby Cruz, de Lucio a Zach Monsoon, esta nena a Zach Monsoon, Chuck Dixon, J Master, Frank y Legión. La joya del dojo de Legión Nueva Era Argentina. Matt Delmul interrumpe este video para recordarles que la nueva D-Generación llegó para dominar toda la escena nacional a base de luchas cinco estrellas. Y sí, a vos, luchador nacional e internacional. Si pensás que sos la joya de tu país, no lo dudes. La nueva D-Generación. La marca de luchadores. Podría nombrar nombres todo el día, pero mi punto es que todos hicieron algo para llegar hasta acá. Sería muy genial que se hable de esta gente. La lucha libre argentina tiene elementos para despegar a las tratósferas si todos cooperan y llegan a los ojos correctos. Y si se mantiene a las personas decentes adentro y se saca a los nefastos. Hasta entonces, podemos seguir dándole visibilidad a lo que ya se hizo. Juntos podemos hacer que esto de lo que hablo no sea un secreto bien guardado y confinado al territorio argentino. Hoy solo vimos en mi misión. Pero los insto a engancharse desde ahí en el canal de YouTube de Legión y seguir adelante. Denles una chance. No se van a arrepentir. Soy Safter, hasta la próxima.